Isabel Zuleta exige con tutela que medios le den su información financiera por la silla vacía. La senadora del pacto histórico Isabel Zuleta entuteló a 15 medios de comunicación del país, incluida la silla vacía, por no responder a un derecho de petición en el que pedía información sobre los estados de cuentas de esas empresas privadas. Por reparto de la tutela fue asignada al juzgado 47 de Bogotá. Los entutelados son Caracol Televisión, RCN Televisión, Blue Radio, La Silla Vacía, Pulse, El Expediente, El Erato, El País de Cali, Semana, El Espectador, Las Dos Orillas, El Tiempo, Portafolio, El Universal, El Nuevo Siglo, Cambio, El Colombiano y Cuestión Pública. Zuleta quería conocer las fuentes de financiación, la composición accionaria, la actividad económica, los representantes legales y el balance financiero del último año. Los medios no respondieron. Este fue el caso de la silla. O respondieron parcialmente amparándose en las normas y el artículo 15 de la Constitución que protege la reserva de la información de las empresas privadas. Dijo en septiembre que mandaba los derechos de petición para tener insumos para hacer un proyecto de ley. Lo que busca la senadora. En la tutela, Zuleta pide que el juez declare en su sentencia que los medios han vulnerado mis derechos fundamentales de petición y acceso a la información y que si falla a su favor en menos de 48 horas todos los medios leen la información que está pidiendo. Lo que contestó la silla. La actuación de la senadora Zuleta resulta desproporcionada y sugiere una forma de hostigamiento. Respondió a la silla vacía en su respuesta a la acción de tutela. Cuando recibimos el derecho de petición le informamos a Zuleta que la mayoría de información que pedía ya estaba publicada en nuestro sitio web. Otra parte de la información tiene la reserva de una organización privada.